El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. Entonces nosotros pensamos en hacer una jornada porque estamos creando la bandera más larga que se pueda crear contra la violencia hacia la mujer. Acá la idea es que la gente que pasa, la gente de Merlo, el vecino como nosotros, se sienta que puede estar representado o que se compromete en algo con una frase, con una firma, porque están dejando su nombre. Y ahí es donde se da identidad sobre el por qué uno se compromete y hacia qué. Queremos colgar la bandera rodeando el municipio. Que la gente que pase diga, ahí está mi firma de mi compromiso hacia la erradicación de la violencia a la mujer. Es una decisión política también del Intendente Gustavo Menéndez ponerlo justamente acá en esta plaza por la que circula tanta gente y visibilizar un problema que muchas veces está escondido. Que lo divulguen, le diría que tomen conciencia y sobre todo y fundamentalmente que a través de la educación dejemos de generar violencia y de generar machismo que lleva a estas situaciones. Estamos muy felices de ser parte de esta actividad que significa poner un granito de arena para restar violencia y para sumar comprensión y para sumar lucha de parte de todas las mujeres.